¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy entrevistamos al misionero salesiano Antonio Gutiérrez, que nos va a contar los proyectos que están moviendo ahora mismo los salesianos en Sierra Leona. Y en la segunda mitad del programa hablaremos de economía solidaria de la mano de REAS, la red de redes de economía alternativa y solidaria. Acompáñenos en el programa de hoy. Comienza Implicados. Comienza Implicados. Ahora está en Pamplona, pero en unos días volverá a Sierra Leona a continuar con el proyecto de construcción de una escuela y un pozo en la aldea donde se encuentran. Bienvenidos, gracias por estar aquí en Implicados, Antonio. Hola, buenas tardes. Gracias. Cuéntanos un poco, el principal proyecto por que vienes a hablar es la construcción de esta escuela. Cuéntanos el sitio donde se realiza esta construcción, este proyecto que se va a realizar y qué objetivos perseguís. Más que nada no es simplemente una escuela, es un pozo, es todo un complejo de cosas. Los salesianos estamos presentes en Sierra Leona hace más de 25 años. Empezamos en un pueblo cerca del aeropuerto que se llama Lunghi. Seguimos en otro sitio, en la capital, Freetown, y ahora tratamos de abrir una tercera presencia. En Lunghi nos hemos encargado de escuelas y también hemos recibido este año 250 chavales de los huérfanos del Ébola. En Freetown trabajamos con los niños de la calle, es otra experiencia y lo que se trata en uno y en otro caso es de reintegrar a esos niños a sus familias. ¿Pero estáis en este pueblo semaña? Un agoyo, difícil de pronunciar, pero vamos a ver. Eso es un pueblo dentro de una centena de pueblos que tenemos. Y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Estar con la gente. Es lo primero que hacemos. Y después, ¿hace falta un pozo? ¿Por qué? Pues porque las mujeres siguen haciendo camino dos, tres horas llevándose el agua a la cabeza. Y haces un pozo para beber, pero también si puedes haces un pozo para que puedan plantar cosas, hacer huertos, de forma que mejore nuestra situación. Pero eso es dentro de nuestro objetivo. Desarrollo es enviar niños a la escuela. Te dices una escuela, todas las que puedas. Acabaremos en un terreno que tenemos de 15 hectáreas haciendo un colegio. Es claro, los niños que tratas de hacer que vayan a la escuela, darles un porvenir mucho mejor. Y estamos muy cerca de la universidad en caminar. ¿Por qué? El problema no es, les digo, el color de la piel. El problema está aquí. Y el problema está aquí. Y si yo me planteé por qué hay gente que, como yo, puede estar 10, 15, 20 años yendo a la escuela, y por qué hay gente que no ha pisado la escuela, entonces, ¿qué pasa? Pues puedes compartir con esos que no han tenido la suerte, que tú has tenido, y estás con ellos. ¿Por qué elegís este pueblo en concreto para crear la escuela? Mira, cuando vas, tratas de estar con la gente. Y a medida que la gente responde, pues estás con ellos. Entonces, en el pueblo que mejor respuesta encuentras, ahí. Y no es voy, yo llego en el coche. Pero o te bajas del coche y marchas con ellos, o si no, no los tienes. Y trato de trabajar, no solamente estar con los niños, con las parejas, un trabajo que suelo hacer. Y cuando marido y mujer llegan a entenderse algo que no suele pasar, porque allí matrimonio no es lo que entiendes aquí. Allí matrimonio quizás es hombre y mujer que tienen que hacer críos. El resto, cada uno vive... Por su cuenta. Sí, sí, sí. Y no tienen las cosas en común. Y bueno, pues cuando trabajas, en el momento que ves que la gente se implica en... Te comprende que tú no eres el blanco que viene a hacer las cosas, sino el que está con ellos, pasa el tiempo. Entonces, cuando ves esa reacción, entonces, ¿qué necesitáis? Y yo os voy a hacer un pozo. No sois vosotros los que llegáis y hacéis las cosas, sino que tratáis de implicar a ellos y ser todos los que realizan los proyectos. Sí, es que no puedes hacer de otra forma. Son adultos. Aunque no hayan ido a la escuela, son adultos. Y a un niño le das un caramelo, pero a un adulto no le puedes tratar como un niño. O tú le haces ser totalmente autor de lo que él va a hacer, o si no, cuando tú te vayas, eso se va al garete. Entonces, eso no interesa. Me comentabas también que uno de los motivos por el que creéis esta escuela, luego hablaremos del pozo, pero creéis la escuela también para que no se despoble la zona, para que no se vayan a la capital, digamos, si las personas están viviendo ahí. Sí, vamos a ver. Mira, Fritaun tenía 250.000 habitantes. Hubo una primera oleada cuando fue la guerra, llegaron a ser 500.000. Una segunda oleada llegaron a ser un millón. Ahora pueden ser dos millones. La gente que va a la capital no quiere volver. Prefiere malvivir o tratar de evadirse. Entonces, si tú desde la escuela das importancia al campo, les haces vivir eso, y se dan cuenta que se puede vivir en el campo, bueno, pues no intentaré ni sé por qué eso. Yo creo que eso de hogar, dulce hogar, es nadie, nadie se va porque quiere. Y cuando vemos aquí la gente que viene a las pateras, y decimos, la gente que muere en el agua, no sabemos nada los cientos de miles que mueren en el desierto, y ahí nadie nos dice nada. Pero es una realidad, y es una realidad terrible, que los que han llegado ya al agua han pasado por la arena. Digamos que también, bueno, es una de las soluciones, hasta la crisis migratoria se dice que la solución es poner la solución en origen, y es lo que hacéis vosotros, intentar solucionar esa vida en origen para que no tenga que marcharse. Aparte de este proyecto, ¿qué otras acciones realizáis los salesianos en Sierra Leona, en general? Pues te he dicho que tenemos en Lungui escuelas, y tratamos de que los niños vayan a la escuela, y cuando vino el problema del ébola, que estalló, algo así, bueno, pues, ¿qué tratamos de hacer? Las escuelas estaban cerradas, los niños no venían, transformas, escuela en dormitorio, y vamos recibiendo a los niños huérfanos. Pero el objetivo es reintegrarlos otra vez en su familia. ¿Por qué? No se trata de tener ahí asistidos. Lo mismo hacemos con los niños de la calle, en Freetown, hacemos exactamente igual. Tratar de integrar, volver a integrar, eso es que la sociedad, claro, lo pone fuera de... Que quedan fuera de la sociedad. ¿Cuál es la filosofía que tenéis los salesianos a la hora de trabajar en este lugar? Mira, Don Bosco fundó a los salesianos para trabajar con la gente joven, y de las clases populares. Entonces, la gente joven, donde hay gente joven queremos estar. En África, creo que hay solo dos países en los cuales el 50% de la población tiene más de 25 años. En África, en la mayoría de los países, 50% de la población tiene menos de 25 años. Gente joven por todos los sitios y por todas las esquinas y estar con ellos. Y tratamos de estar también con la gente de las clases populares en los pueblos. ¿Y hacer qué? Desarrollo. Y desarrollo es enviar a gente a la escuela. Y desarrollo es ayudar a que las condiciones de la gente más humilde se mejoren. Por ejemplo, las mujeres yendo a buscar agua. Además, el problema de la mujer, bueno, la educación, como comentas, facilitar la vida a las mujeres. En este pueblo donde vais a crear la escuela, donde estáis más nombrados tres sitios, el último, Ñañubo. Sí, Ñagorhún es lo que... Eso es muy difícil. Ñagoyón es como... Ñagoyón. Ñagoyón cuenta un poco cómo es el poblado. O sea, cómo es, digamos, para que nos hagamos una idea de la situación, cómo se vive ahí, cómo es la vida. Mira, a ese pueblecito llegué, me llevaron y me enseñaron y a ese pueblo llega la carretera. Pero hay una media docena alrededor a los cuales he ido, no a todos todavía, a pie. Y cuando me viene, el cura y va a los pueblos, estaban sorprendidos. No están acostumbrados a que vayan a verlos. Entonces, cuando tú vas, te reciben con sorpresa. Pero cuando ves que tú vas regularmente y estás con ellos, entonces hemos empezado un grupo de matrimonios, las parejas. Y cuando ves que hay cantidad de críos, ¿qué podemos hacer? La escuela. Pues enviar a los críos a la escuela. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué? Pues porque lo mejor que puedes hacer para una persona es la educación. Entonces, cuando ellos están sensibilizados, cuando tienen unos problemas enormes, porque, bueno, pues no hay maestros. O los maestros que tienen no tienen título y entonces no les pagan y no sé qué. Bueno, pues tratamos de a ver qué podemos hacer para que los maestros se sientan a gusto. Si podemos darles un título, hacer que vayan a estudiar. Sí, sí. Pero en el momento que los están de vacaciones, aprovechamos las vacaciones para que vayan y que también se encarguen de los críos. Motivar a todo el mundo a que colabore y que trabaje. ¿Cuántos salesianos estáis en la zona? En donde estoy ahora mismo estamos tres. Es posible que acabemos siendo cuatro. En Lungui creo que hay seis. Y en Freetown me parece que son cinco. O a mover este tipo de proyectos, también es bueno calcular el número de personas que hay detrás, aunque impliquéis también a toda la sociedad. Sí, sí. Ahora tienes que contar con colaboradores seglares y en eso estamos, en formar que la gente se dé cuenta que tú eres un motor, pero que empieza. Y que cada uno sea capaz de tener su inercia o su motor. Una pieza más de ese engranaje. Me comentabas antes, bueno, una de vuestras labores, me comentabas que era el coger niños huérfanos que se han quedado del ébola. ¿Cómo viviste? ¿Llevas dos años en Sierra Leona? ¿Cómo viviste la epidemia del ébola ahí? Mira, ¿qué me pasó? Tenía que renovar el pasaporte. Entonces, porque se me acababan las páginas, estaba todo sellado y cuando intentaba renovarlo allí era imposible. Tenía que ir a Costa de Marfil. Para ir a Costa de Marfil tengo que encontrar un vuelo y estar en Costa de Marfil dos semanas me resultaba más difícil renovar el pasaporte allí que venir aquí. Entonces vine aquí a España. La semana que yo vine estalló la cuestión del ébola. Y ahí, claro, aquí todos los medios de comunicación, el ébola, el ébola. Y bueno, pues yo estaba viviendo aquí. Recuerdo que un día, en el mes de agosto, estaba predicando en una misa y dije, pues estoy en Sierra Leona. Entonces, una señora dijo así, de forma muy espontánea, por favor, no vuelvas. Pero volviste. Yo traté de explicarle a la señora, mire, estoy sustituyendo a su párroco aquí y está a 250 kilómetros. ¿Qué le diría a su párroco si hay un problema muy serio aquí en la parroquia? No vengas o ven rápido. Me dijo, ven rápido. Mire, mi parroquia es aquello. Aunque esté ardiendo, pues tendré que estar cerca de la gente que se está quemando. Y volviste en medio de la epidemia. Sí, sí, sí. ¿Qué realidad te encontraste en primera persona? Pues mira, el problema que había allí y era muy, muy serio, era el descontrol. Que no sabes qué pasa, que no sabes qué hay. Que hay, por ejemplo, unos síntomas que son este y este, pero el paludismo, del cual mueren muchísima más gente, tiene los mismos síntomas. Y quién te puede decir que estás viviendo una desinformación y un no saber qué. Hoy, hoy, gracias a Dios, creo que está bajo control. Pero estuvimos, hasta el mes de abril, no había ese control. Y entonces, las escuelas estaban cerradas. Todos los centros educativos estaban cerrados. Todo. Y de las seis de la noche a las seis de la mañana tenías que estar en casa. O sea, era algo que... ¿No te dio miedo regresar justo en medio de... ¿Qué? ¿No te dio miedo regresar justo en medio de la epidemia? Pues yo no sé si tienes miedo cuando sabes que tienes que estar en un sitio... Es una pregunta que se me ocurre a mí, a mí me daría un poco de miedo. Sí, sí. Y hubo gente que salió corriendo y los que tenían alguna posibilidad de salir, salieron corriendo, por supuesto. Pero yo no sé, también tienes otras cosas. Hace mucho tiempo que estás, no es la primera cosa que ves, ya has vivido otras muchas cosas. Y luego, también, oye, vives en las manos de Dios y si Dios te ha puesto allí, te ha puesto por algo. Y si te toca irte, mira, los hermanos de San Juan de Dios han estado allí y hoy les conoce todo el mundo. Pues mirad, están haciendo un trabajo inmenso y esos, los que conocen, y hay no sé cuántos dispensarios que están haciendo lo mismo y, bueno, pues no les conoces. Quizás, cuando se mueren, ahora les dan un premio. Creo que ese premio le tenía que haber dado hace muchísimo tiempo a muchísimos otros misioneros que están exactamente igual retirándose porque después de 40, 50, 60 años han estado dando su vida por ellos. Y no solo en África, en América, en Asia, tienes esos ejemplos. ¿Cómo ha cambiado la vida de la sociedad, digamos, en Sierra Leona tras el ébola? Mira, para mí, no hace mucho tiempo que estoy. Entonces, tras el ébola, el ébola todavía no estamos libres, no puedo decir, oye, ¿quieres venir a visitarnos? Porque todavía no estamos libres de ébola y el ébola no es un jueguecito, es algo que sabes que te puede matar, pero hay otras muchas cosas que te pueden matar también. Estas realidades en las que no se ha dado tanta noticia, tanta ilusión. Sí, por ejemplo, mira, de paludismo o malaria, que es lo mismo, por uno que muere de ébola hay 100 que mueren de paludismo. Pero como no es una enfermedad de aquí, entonces, pues no nos preocupa demasiado. Ahora, cuando estás con ellos sí que te preocupa y cuando ves que se te mueren y bueno, pues, tratas de buscar si puedes alguna cosa, pero bueno, ahí estamos. En esta situación fue el mismo gobierno de Sierra Leona el que os pidió que realizarais esta labor de recoger a los niños huérfanos. Sí, porque conocía el trabajo que hacíamos con los niños de la calle y estaba muy familiarizado con lo que hacemos, entonces sí, pidió a ver si nos podíamos encargar. Bueno, Antonio, en toda tu vida, en 29 años de misionero, has estado en Togo, Túnez, Benin, Guinea, Costa de Marfil, en todos estos lugares, en todas estas situaciones que has vivido, ¿cuál sería el principal problema al que te has enfrentado? No sé, yo no voy ni con cosas predeterminadas, voy y trato de estar con la gente y el problema, pues quizás es para mí la falta de poder llegar rápidamente a contactar con la gente, tiene que pasar tiempo, su forma de pensar, la lengua local que es. Cuando llegué allí, hablaba francés, inglés, español, y hubo verás tú aquí, llego al primer pueblo, nadie, ni una palabra, entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues aprender lengua local, lengua local. En estos, en toda esta, toda tu vida como misionero, desde el inicio, desde que empezaste en tu primer destino, hasta el día de hoy, ¿qué ha cambiado en ti? Pues yo no he percibido así, yo tengo... Alguna visión, creo que lo que tengo que hacer es... Quizás algunas ideas cuando empiezas, ¿no? La misión idílica del misionero, pues cambia un poco tras el tiempo, tras vivirlo. Lo que tienes que hacer es estar, estar con la gente y entonces no es ¿qué voy a hacer? No, es en qué les puede servir y es tu actitud que tiene que cambiar de aceptar a este, que es de esta forma, al otro grupo, que es de la otra, y son... Cada lengua es una mentalidad y una forma de pensar totalmente distinta y te tienes que adaptar. Por ejemplo, algo a lo que no estaba acostumbrado, no había vivido, era la guerra. En Sierra Leona han vivido una guerra y eso es terrible. Están... Entonces, darles otra vez ganas de vivir y hacerles ver que no se puede estar así, que algo tiene que cambiar, pues es interesante, pero a la vez pasa, que ellos lo perciben y cuando llevaba allí, pues tres, cuatro meses, uno me dijo, tú nos estás cambiando, y digo, anda, que llevo mucho tiempo en África, que no, no, que nos estás cambiando, mira, tú coges a la gente en el vehículo, cuando vas por la carretera les montas en el vehículo, desde entonces las mujeres han empezado también a compartir comida. Bueno, pues a mí eso sí que me ha llamado la atención y dices, por algo se empieza, algo estás haciendo y tratas, para mí, el vivir día a día con ellos y el que ellos se den cuenta que tú estás con ellos y que les das ánimo, ganas de vivir y que la situación puede cambiar y puede cambiar mucho cuando tú estás con ellos y les animas. Otra de tus cualidades es la de ser zahori, que está relacionada con esto de encontrar pozos, de hacer pozos. Cuéntanos un poco cómo funciona, bueno, cómo es un zahori, cómo funciona esta técnica. Mira, pues... Que no tienes el péndulo también. Sí, sí, sí. Si te digo la verdad, no creo mucho en eso, ¿eh? Bueno, crees, pero lo haces. Pero vamos a ver, mira, ¿qué pasó? Yo estando en el seminario había un salesiano que me dijo, tú tienes cualidades de zahori y yo dije no y yo no me lo quería creer. Pero, pero, ¿qué me pasó? Cuando estaba allí en África y veía que las mujeres iban lejos a buscar agua y empecé a hacer pozos, me di cuenta que el que buscaba los pozos, los sitios, no acertaba mucho y vine aquí a España y un señor que era pero verdaderamente un vidente, cuando le dije, oye, tengo este problema, ¿sabes qué me dijo? Me lo apuntó así, hazlo tú. Yo me quedé, te he dicho que lo hagas tú. Pues bueno, yo empecé y el salesiano me dio este péndulo. ¿Cuál es la técnica? Mira, la radiestesia es una cosa que todos tenemos. Entonces, esto no lo aprendes de un día para otro. Con un péndulo puedes buscar 500 cosas, pero lo que yo conozco muy así es el agua. ¿Por qué? Pues porque donde estoy es el problema que se me plantea. Entonces, hay unas varillas que te mueves y tal y el péndulo hoy para mí me hace exactamente igual. Digamos, dices que se pueden buscar 500 cosas, tú en tu caso te concentras en agua y... Vamos a ver, el último año que estuve... Yo digo, para un africano ver esto dirá, esto es un mago. Sí, pero lo que tratas de hacer ya no es... Tú no eres el extranjero, tú estás con ellos y cuando le dices a ver quién de vosotros es capaz también o tiene las mismas posibilidades, yo no tengo algo que guardo, tienes algo que compartes y diré, mirad, vosotros lo tenéis, empezad a ver quién y a ver quién puede hacer y lo que tú haces, por ejemplo, para una comunidad después le dices en tu campo lo puedes hacer, en tu sitio lo puedes hacer. Y ellos lo hacen. Poco a poco. Poco a poco, poco a poco. ¿Cuántos pozos has descubierto con esta técnica? Te digo la verdad, no los he contado, pero entre 100 y 200 quizás, mucho más cerca de 200 que de 100. 200 pozos. Sí. Y este último está encontrado también con este sistema. Sí, todos, todos. Todos los he encontrado. Le pregunto al péndulo. Y ya, por último, el método, el método en sí es que se mueve y se para cuando hay agua o que está quieto y se mueve. Eso es un sentimiento, vamos, una experiencia personal. Cada uno tiene su experiencia. Uno se mueve de una forma, otro de otra. Pero, bueno, para mí, en este caso en concreto, es buscar dónde está el agua. Te digo, el último año que estuve en el norte de Togo, en un sitio que se llama Sencansé, donde tenemos un colegio genial, en los pueblos que estuve alrededor, marcamos 25 pozos. en los 25 encontramos agua. En los 25. En uno me equivocó la profundidad, pero en los 25 sitios encontramos agua. ¿Y tú no tuviste maestro para esta técnica? No, bueno, simplemente te dijeron, tienes... Estaba con los otros, estaba también con otra gente, otros de allí, que, bueno, para aprender... Es que eso realmente... A mí me interesa muchísimo, me parece realmente interesante este sistema, ¿no? Antonio, para ir finalizando, este proyecto se realiza con la ONG África, ¿veis de la mano? Con ONG África. Sí, y con otras muchas, pero vamos, aquí... Principalmente en Navarra, ONG África os ayuda a realizar este proyecto. Estáis ahora en campaña, digamos, recobando fondos. ¿Cuál es el coste del proyecto? Mira, construir un pozo vale entre 4 y 6 mil euros. ¿Por qué? Porque construir una casa, ¿sabes cuántos ladrillos necesitas? Construir un pozo, si yo te digo, mira, aquí hay agua, aquí me da que hay agua, tú no lo ves y no sabes lo que va a haber. Depende la calidad de suelo que te encuentras. Si es tierra y puedes cavar, muy bien, pero si es piedra, necesitas un compresor para romper la piedra, entonces, eso es mucho más costoso. Si todavía con el compresor no puedes, incluso con la dinamita, bueno, pues, depende, es muy aleatorio lo que te vas a encontrar, también la profundidad, pero a veces no te cuesta, mira, por tratar de ayudar a las mujeres que no anden kilómetros eres capaz de hacer cualquier cosa y te metes en todos los fregados que haya necesidad, ¿por qué? Porque sabes que estás dando vida y dar vida y permitir que la gente vaya a la escuela y que haya un desarrollo, que es lo que trata de hacer, pues bueno, merece la pena, es una experiencia genial. Vamos a invitar a todos los que nos estén viendo, a todos los telespectadores, a que puedan colaborar, bueno, pues con la aportación que quieran a este proyecto de tanto la escuela como el pozo. El número que aparece en pantalla 948-255-239 y en el mail ong-africa-hotmail.com Ahí, en esas dos direcciones, ong-africa-hotmail.com y el 255-239 en estos teléfonos, bueno, pueden llamar y pedir información para poder colaborar con vosotros. Muchísimas gracias, Antonio, por estar aquí, por venir implicados, por darnos tu testimonio, contar lo que estáis realizando, mil gracias. Y gracias a vosotros porque sois la retaguardia y todo el mundo que nos escucha nos puede ayudar porque si en vanguardia estás allí y no tienes nada, tienes las manos atadas. Vosotros sois los que nos abrís las manos para poder hacer todas estas cosas y venir aquí y compartirlo es la alegría de decir, mirad, lo que nos habéis permitido hacer. Mil gracias, Antonio. Vale. Y ahora vamos a pasar unos minutos a publicidad y a la vuelta hablaremos de Economía Solidaria. Ahora vamos a hablar de qué es la economía solidaria y para hablar de ello nos acompañan tres miembros de la red de Economía Alternativa y Solidaria en Navarra, REAS. Nos acompaña Carlos Rey, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. También Javier Liras, el otro miembro de REAS, gracias. Muchas gracias a ti. Y por último, Edurne Arcelus, muchas gracias. Gracias, que ricasco. Bienvenidos a los tres. Antes de empezar a debatir qué es la economía solidaria, me pareció un tema muy interesante de tratar aquí, de hablarlo, porque realmente yo cuando os vi en la página web en internet dije, bueno, ¿qué es esto realmente? Y he querido preguntar a la ciudadanía, a la gente, a las personas que nos hemos encontrado, ¿qué entienden ellos por economía solidaria? Pues la economía que está solarizada con todo lo que son las personas, el entorno y entiendo que vela por los intereses de los ciudadanos. La economía general para la gente que necesita dinero, supongo yo, no sé. Supongo que es la economía que un poquito intenta ayudar a la gente que no tan favorecida, ¿no? Como la media, vaya. Ayudar a los demás con aportes propios, ¿no? Lo que uno tenga a mano, darlo. La economía solidaria pienso que es el dar a la gente para que pueda vivir el que no puede, claro. Supongo que sería una manera donde estás controlando un poco tu dinero y podrías aportarle un poco a los demás. Pues repartir beneficios, ser solidario con la gente que lo necesita, no sé, colaborar con causas benéficas. Carlos, ¿se acercan a la definición de lo que sería economía solidaria? Bueno, en parte justamente incide en lo que nosotros consideramos que es economía solidaria, que habla de personas, que es decir, justamente lo que queremos cuando hablamos de economía solidaria es una economía al servicio de las personas, ¿no? Esa es un poco la base, ¿no? Que es decir, consideramos que la economía tiene que ser un instrumento justamente para cubrir las demandas sociales que existen y como modelo económico, que no solamente lo decimos aquí, sino también en muchas partes del mundo, que es que tenemos que empezar a ver un modelo que realmente no nos lleve a tantas desigualdades, ni siquiera a tantos problemas medioambientales como los que tenemos. Entonces, en grandes rasgos, ¿qué es una definición así más del libro? ¿Qué es la economía solidaria? Sí, la economía solidaria es una economía al servicio de las personas en la que nosotros incluimos como seis grandes principios. Uno que es que todas las personas valemos lo mismo, no por ser mayor de 40 años eres menos rentable y entonces se te quita del sistema económico, o por ser mujer cobras menos o tienes dificultades para conseguir trabajo. Equidad en ese sentido amplio de participación de que cuentas en todo lo que es el sistema económico. Segundo, trabajo, pero trabajo no solamente como elemento de empleo solo, sino como que todo el trabajo, todos los trabajos valen lo mismo también, el productivo pero también el reproductivo, el tema de los cuidados, el tema, es decir, muchos trabajos que se hacen que realmente solo se valoran cuando se monetarizan. La dignidad en el trabajo podría ser. Claro, la dignidad en todos los sentidos, entonces desde ahí también consideramos que hay que desarrollar una economía en la que se tenga en cuenta todos esos factores. Queremos también otro elemento que es el medio ambiente, quiero decir, somos parte de un sistema y tenemos que respetarlo, parece que está muy, que este tema ya se habla mucho, pero nos falta mucho camino por recorrer porque ¿qué pones anterior? ¿El beneficio o el medio ambiente? Y realmente muchas veces utilizas el medio ambiente justamente en contra del mismo. Es un tercero. Un cuarto es el tema de cooperación. Creemos que una sociedad que coopera es una sociedad que se desarrolla en condiciones. Cuando se habla de competitividad justamente se está hablando de bajada de salarios, no solamente se habla de cooperar e intentar que todo el mundo llegue a final de mes, etc. Otro elemento para nosotros es el sin ánimo de lucro, quiere decir que si tenemos un objeto social, si la empresa tiene que estar al servicio de un objeto social, realmente el beneficio tiene que estar sujeto a ese objeto social. Entonces, entendemos que los beneficios que tiene que haber tienen que de alguna forma repartirse también por todas las partes que se han implicado en ese proceso, no solamente el que ha puesto el capital, sino realmente... ¿Por un ejemplo este último? Sí, vamos a ver, una empresa, en nuestro caso, por ejemplo, intentamos que el capital lo ponemos entre muchos, en vez de que lo ponga uno y en un momento dado intente abaratar lo más posible el coste personal y cobrar lo máximo posible por servicio a los clientes. El que ha puesto el capital. El que ha puesto el capital, con lo cual luego intenta llevarse lo más posible. Es decir, lo importante parece que en el sistema económico es llevarse, maximizar el beneficio, así se estudia también en las universidades. Ese es un poco el elemento que tenemos. Para nosotros lo que consideramos es que hay unas demandas sociales, esas demandas las cubrimos con unas actividades económicas, pero que están al servicio de esas demandas sociales. Y a partir de ahí, si hay un beneficio, vuelve a socializarse. No solamente socializar las pérdidas como han hecho los bancos, sino hay que socializar realmente también las ganancias y los beneficios que van repercutiendo un poco en todo. Y un último elemento que consideramos un principio fundamental, que es el que toda iniciativa económica tiene que estar comprometida también con el entorno, comprometida también el desarrollo social de la ciudad, del espacio donde vive. Esos son los seis grandes principios que cuando preguntas a la gente también en parte eso, te lo está diciendo también. Sí, te está diciendo varias pinceladas en lo que acabas de explicar. Entonces, en ese sentido es bastante claro que es decir, la economía no como fin, como la búsqueda del capital, sino realmente la economía al servicio de la gente. En concreto, REAS, la red de economía alternativa y social de Navarra, Javier, ¿cómo nace? ¿En qué momento se forma? Bueno, REAS Navarra nace en 2003, fruto de unas relaciones entre entidades y empresas que apostaban o que creían en esa forma diferente de entender la economía, una forma más social, menos poner el capital por encima de todo y más poner a las personas y, bueno, a partir de ahí, del 2003 se fue formando. Ahora ya lo componen más de 46 entidades que, bueno, pues son desde muy diversa naturaleza, desde empresas de producción, empresas de diseño, también de construcción, fundaciones, organizaciones, centros de inserción de diferentes sectores que, bueno, pues que hacen realidad esa forma de hacer economía. Que se comprometen por esta forma de economía. Sí, que se comprometen y demuestran día a día que es posible. ¿También empresas, aparte de entidades? Sí, sí, empresas que trabajan, empresas de construcción, empresas, pues hay también productores ganaderos o colectivos que tienen esos principios y que apuestan por eso. Y que no es solo la parte como solidaria de las ONGs que en el vídeo sí que parecía un poco que se había reflejado pues también hay hay muchas pues no sé si ahora en el porcentaje pero muchas empresas que, bueno, que tienen esa línea. Comentas, 46 entidades, Durne, ¿cómo está organizado todo este conglomerado de participantes en todo REAS? Vale, pues REAS esta tiene una junta principal que va, bueno, pues que trata un poco todos los temas de la red y luego hay diferentes comisiones. Está la Comisión de Mercado Social, luego está la Comisión de Banca Ética y en ella van participando las entidades. Luego hacemos asambleas generales en que se toman pues por parte de todas las organizaciones pues todas las decisiones importantes. El plan de trabajo también se lleva a asamblea, se amplia por todas las organizaciones de la red y vamos, un poco ese es el funcionamiento. ¿Y cuáles eran las acciones concretas que desde REAS ya veis a cabo? ¿Acciones concretas? Sí, acciones, digamos, proyectos. Pues vamos a ver donde estamos un poco trabajando, impulsando como cuatro grandes áreas. Vamos a decir, una es todo el tema de apoyo a nuevas iniciativas y a que realmente esas iniciativas bueno, pues se vean y se enmarquen un poco dentro de estos principios que aquí tenemos. Lo que está pasando es que hay muchas entidades que dicen oye, yo firmaría ahora mismo esos principios y quiero estar con vosotros. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos un poco apoyar un poco ese proceso tanto de entrada como de luego de trabajo en las distintas comisiones o trabajos que tenemos. Otro elemento para nosotros es el tema de mercado social. Si queréis, bueno, lo explicamos. Sí, explícanos un poco qué es el mercado social. Bueno, pues mercado social lo que intenta es un poco una alternativa en la que vayamos generando circuitos económicos donde nuestros recursos no se vayan a parar a la economía convencional pues de alguna forma y poder un poco intercooperar entre todas las entidades. Si realmente, es decir, nosotros pensamos que no solamente tenemos que generar economía para nosotros y ya, sino que tenemos que cambiar ese modelo también a nivel general. Tenemos que apoyar o impulsar, ya sabemos que es un proceso lento, pero que en la medida que más gente se convence de que es posible pues avanzaremos. Entonces, de ahí el mercado social es una alternativa concreta en la que consumidores, productores, distribuidores participan juntamente en poner en valor de alguna forma todos los productos y servicios que tenemos. Es como decir, yo lo que necesito y lo que compro en mis relaciones económicas todos los días lo pueda satisfacer desde entidades y empresas que tienen estos principios de economía solidaria. Con lo cual, empezamos a generar un movimiento económico que empieza a ser un poco alternativa por eso las ganas de ir cambiando un poco este sistema de cara a que podamos un poco ampliar ese espacio cada vez más. Entonces, ahí hacemos ferias mensuales por los barrios, hacemos una feria importante en la antigua estación de autobuses todos los años sobre abril en la que 5.000 personas pasan, por ejemplo, este año ha pasado en abril y luego hacemos catálogos, hacemos un portal web donde se pueden ver todas esas iniciativas económicas donde la gente realmente al día a día puede perfectamente participar. Hay entidades tanto de producción, de consumo, de finanzas y de cultura, son las cuatro grandes áreas. Entonces, de consumo, por ejemplo, hay una entidad en Real Navarra que es de las más importantes a nivel del Estado, que es la Andare. La Andare es una asociación de consumidores ecológicos que están más de 2.500 familias participando, ya tiene dos centros de reparto de comida, pero es como una gran superficie que de alguna forma podemos cubrir todas las necesidades diarias de alimentación, etcétera, podemos cubrirlas desde ahí. Dentro de Real Navarra también está Traperos de Maús, que todo el mundo lo conoce, también, ofrece un recurso en el que prácticamente toda la población está participando, dando las cosas que le sobran y cubre realmente empleo, empleo de inserción laboral, además, de mucha gente que tiene muchas dificultades, pero a la vez medioambientalmente está haciendo una labor impresionante, por eso está reconocida por... Aparte de este mercado social y de las iniciativas que apoyáis, me habéis comentado cuatro acciones. Pues tema producción, tema comercialización, tema consumo y tema finanzas. Tema finanzas. Finanzas. Finanzas, que es que nos implicamos en crear banca ética. ¿Cómo creáis? ¿Cómo os implicáis a crear la banca ética? Sí, sí, claro. O sea, si quieres decirlo tú, Javier, pero... Bueno, la banca ética también empezó un poco con los inicios de REAS y está organizada, o sea, aquí se impulsó más a través de REAS, la coordinadora de la NGES y la red de lucha contra la pobreza, con una inquietud de la gente que tenía de, bueno, que tengo yo unos criterios éticos a la hora de utilizar mi dinero, pero no encuentro dónde, porque hay muchas críticas a veces a los bancos y, bueno, últimamente está más claro, pero que las inversiones, yo dejo mi dinero y esas inversiones quedan opacas, yo no sé a dónde van y, bueno, pues a veces invierten en lugares, en sitios especulativos con los que la gente no estaría dispuesta o no querría. ¿Colaborar? Sí, pues hay igual inversiones en armas o en otras situaciones que no estaríamos. Entonces, bueno, a raíz de esa inquietud nace todo el proyecto de Banca Ética y que se transforma nosotros a través de FIARE, FIARE Banca Ética. FIARE Banca Ética que es, digamos, esa alternativa que proponéis si es personas. Esa que, bueno, en octubre del año pasado ya se constituyó la oficina de FIARE a nivel estatal y, bueno, y va para adelante. O sea, es un reto. Otra de los proyectos que tenéis es una auditoría social. Edurne, háblame un poco de ello. Sí, bueno, no es un proyecto de la auditoría social. Es una auditoría que hacemos todas las organizaciones que estamos en REAS y es una herramienta que nos sirve para medir cómo estamos como organización en todos esos principios que hablaba antes Carlos de lo que es la economía solidaria. Entonces, hacemos todos los años y para nosotros es una herramienta muy importante. Lo mismo que otro tipo de empresas hacen auditorías, empresariales, para nosotros es muy importante cómo estamos haciendo las organizaciones las cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos muchos indicadores. Para medir el principio de equidad, medimos el tanto por ciento de mujeres que estamos en puestos de responsabilidad. ¿Qué diferencias salariales tenemos entre todos los miembros de la organización? Hay un montón de indicadores. Para medir, por ejemplo, el tema de cooperación, vemos un poco en qué redes estamos todas a las entidades, cómo participamos, para ver un poco el tema que ha comentado Carlos del principio sin ánimo de lucro, qué hacemos las organizaciones con los beneficios que tenemos. Y todos esos indicadores vamos año a año viendo cómo podemos mejorar y dónde podemos mejorar. Y a través de eso también hacemos luego buenas prácticas para el resto de organizaciones que se animen a estar en REAS, porque a veces hablas de los principios que eran un poco teóricos. Entonces, con ese indicador te dice, bueno, pues aquí ya sé que puedo mejorar o aquí, no, o aquí. Y así es como vamos testando un poco. Estamos hablando dando una visión general también de cómo se organiza esta economía social aquí a nivel autonómico en Navarra. Carlos, ¿cómo sería la economía social? ¿Cómo se organiza a un nivel más internacional? A nivel más internacional. Aquí en REAS Navarra estamos 40 y tantas organizaciones, como comentaba Javier, pero a nivel estatal estamos más de 350 entidades organizadas por territorios, igual que Navarra, pues estamos en 14 territorios de los 17 territorios comunidades autónomas que existen, pero a la vez hay cuatro redes sectoriales. Está la Coordinación Estatal de Comercio Justo, está las cooperativas de energía renovable, está Finanzas Éticas, más allá de CIARE, que ya funciona, hay otras cuatro organizaciones también de Finanzas Éticas, y está AERES, que es la Asociación de Recuperadores de la Economía Solidaria, que hay cuatro grandes sectoriales. Por eso te digo que hay 350 entidades y estamos organizados como coordinando de alguna forma, si aquí estamos hablando de mercado social y otros también están trabajando en mercado social, nos unimos y trabajamos en mercado social conjuntamente, con lo cual, en vez de hacer un catálogo cada uno, hacemos catálogos en Internet con una herramienta común. En Auditoría Social hemos empezado algunos territorios y ahora ya estamos haciendo en todos los territorios una herramienta con indicadores comunes y así vamos un poco colaborando y compartiendo algunas cosas de temas. Ahora hay todo un desarrollo, por ejemplo, de cómo emprender, no emprender sin más para buscar tu empleo, sino cómo emprender para la economía solidaria. Emprendimiento social podríamos llamarle. Es que para nosotros creemos que lo que tenemos es movimiento social y a veces el sector económico, es decir, es movimiento empresarial, económico, pero a la vez movimiento social, es decir, porque integramos dentro de las redes tanto a consumidores, a productores, o tal, por ejemplo, cuando estamos hablando del Andare, claro, quien está integrado son 2.500 familias, más de 6.000 personas consumidoras que están dentro participando en redes de alguna forma en ese sentido. Cuando está la banca ética también hay, en Navarra hay 500 personas, 7 ayuntamientos, 40 organizaciones ya socias de la banca ética y a nivel estatal unos 5.000 que ya están incorporados. Energía renovable, pues hay más de 22.000 personas cooperativistas de esas cooperativas de energía renovable, 100%, y con lo cual ya no somos una pequeña cosa de empresas, somos, empieza a ser un poco cogiendo un volumen importante. Eso a nivel estatal y a nivel internacional estamos también en RIPES, se llama así la red, es la red intercontinental de promoción de la economía social y solidaria. Para ver un poco la importancia que está cogiendo esta red internacional hay que decir que justamente ahora tenía una cumbre de jefes de estado en Nueva York, en la ONU, por el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y justamente ahí estaba RIPES, presente y participando dentro de este tema. No solo eso, sino se ha creado un grupo piloto de promoción de la economía social y solidaria en la que estaban unos cuantos gobiernos, en la que estaba François Hollande o que estaban los presidentes de Colombia, de Ecuador, de Costa Rica, de Malí, es decir, había bastantes también presidentes que están apostando porque cuando se habla de desarrollo sostenible se incorpore también esta modalidad que es economía solidaria. para decir aquí en Navarra somos aún poco conocidos, ya lo vemos, pero en Francia por ejemplo tiene un ministerio de economía social y solidaria, en Canadá también lo tienen en la parte francesa, en Quebec, en Brasil tiene un secretaría de estado, pero quien más ha adelantado, quien más ha dado pasos es Ecuador, Ecuador ha incorporado en la constitución que el modelo económico que priorizan es el modelo de economía social y solidaria, eso en la constitución, con lo cual digamos que están generando ya mucho movimiento, de ahí a que toda la sociedad participe es otra. Pero si se ve que desde los altos, desde arriba se están tomando estas decisiones, estos pasos, estos avances hacia una economía solidaria. Si el gobierno tiene que estar al servicio de las personas pues es que tiene que priorizar un modelo que esté también al servicio de esas personas y es lo lógico. Comentabais también que defendéis una mayor cooperatividad en vez de competitividad, una mayor cooperación. Es otra de las preguntas que hemos querido hacer en el modelo económico actual y hacia donde vamos avanzando pues hacia el futuro, nuestro futuro económico, ¿qué prima más, la cooperación o la competitividad? Competencia, una mayor competencia. Todo es un egoísmo y todo el mundo vela por sus intereses, por mucho que los medios quieran pintarlo por un lado o por otro. Yo creo que competencia sin duda, cada vez más la gente se habla de España y una competencia brutal por puestos de trabajo y en la propia empresa. Yo creo que fomenta el que tú te lo guises y te lo comas. Si es individualismo pues sí, cada vez más egoísta y cada vez más caníbal y más agresivo, sin duda. Prima la competencia por una banda y por la otra sí que cada vez hay más comercio solidario, ¿no? O justo. Yo creo que aún no queriéndolo así o no siendo así del todo justo, cada vez es más individualista. Yo creo que competir sin duda. Sí, yo creo que los que tienen dinero están siendo más ricos y los que no tenemos dinero o los que no tienen dinero están siendo más pobres ahora. Una competencia brutal. Las empresas están pensando más en la competencia y en su bien propio que en el beneficio de los demás. Las personas miramos más por nosotros mismos y sobre todo los empresarios por beneficiarnos y hacer a nosotros cada vez el bolsillo más grande que más por beneficio de los demás que a lo mejor sería más productivo que pensarán un poco así. Javier, bueno, en general es un poco una visión negativa. Bueno, cuéntanos. Sí, bueno, ¿cómo es el futuro? O sea, el futuro, no sé cómo, nosotros apostamos por la cooperación. La competencia, cierto, es un poco que es lo que ha imperado y lo que bueno en el sistema económico neoliberal es lo que prima y ya desde pequeños nos lo meten casi en sangre en el cole que tienes que hacer, tienes que ser el que mejor no te saca, tienes que tener esto porque luego en el futuro y la competencia hay en el deporte. Sí, que a veces es un mundo más competitivo. Entonces, ¿cómo se puede ser favorecer o hacer esta cooperación en un mundo que además, como comentas, desde la educación ya te están machacando con la competencia? Pues bueno, eso es un poco nuestro reto, el reto de REAS junto con los otros principios que teníamos, uno de nuestros principios es la cooperación y el ser conscientes que haciendo juntos las cosas llegamos más que haciéndolas por separado. Y bueno, ¿cómo se consigue? Pues demostrando que eso es real, pues las diferentes empresas y entidades que colaboran y que forman parte de REAS tienen este principio y colaboran y son y forman parte de un conglomerado que apuesta por la cooperación. y que con la cooperación se consiguen más cosas incluso REAS también como red, el principio es la cooperación, es una red que se junta con otras redes para conseguir esas cosas que individualmente no podría. Por ejemplo, aquí en Navarra también nos juntamos a través de la plataforma de entidades sociales con otras redes, con la red de lucha contra la pobreza, con la coordinadora de ONGs, con el CERMIN para también defender nuestros principios ante la administración pública, que es otra de las cosas que hacemos también en REAS, la incidencia política para mover, para llegar a cambiar también el sistema desde dentro, conseguir cambiar leyes, conseguir cambiar presupuestos, conseguir estas cosas. Entonces, bueno, la cooperación nosotros la tenemos inserta dentro de nuestro ADN y es un poco a través de nuestro ejemplo y de demostrar que cooperando es donde se puede llegar. Cualquier entidad, muchas de las entidades te dicen no, no, ¿quieres funcionar? Pues yo te cuento cómo he hecho yo para prosperar y tú puedes hacer lo mismo a ver si te funciona. Servir como ejemplo digamos para otros. ¿La crisis ha ayudado a que haya más cooperatividad en medio de competencia de URNE? A ver, nosotros como modelos lo que dice Javier lo tenemos en nuestros principios yo creo que el principal problema es que la gente compite porque cree que si no se va a quedar sin sitio en el mercado o sea que eso que ha conseguido se lo van a quitar y es justamente lo contrario. O sea, tenemos nosotros en nuestra página web y en todas las organizaciones como dice Javier lo que es un manual de buenas prácticas de empresas que han empezado en un sector que les ha ido bien y por qué no que otra empresa en ese mismo sector haga lo mismo si es que mercado hay. El problema es que quieres conseguir ser tú el único o sea, no tener límite en la consecución de beneficios cuando en el centro de la economía está la persona está claro que puede saber y lo que me has comentado tú un ejemplo pues hay empresas del mismo sector pues que a la hora de presentarse a un concurso público pues hacen una unión temporal de empresas para poder ejecutar ese contrato o bueno pues entre ellas dicen pues modelos de gestión o todo ese tipo de cosas. O sea, que no hay ningún miedo a decir esto es lo mío y me lo quedo y yo tengo el secreto de... El gran modelo digamos de triunfador y el que nos ponen como ejemplo muchas veces pues gente como tipo Stipios, ¿no? Gente digamos muy competitiva, muy monopolizar el mercado y es como a lo que todo el mundo aspira tiene como el ideal del emprendedor de... Y digo yo bueno, no sé. Pero bueno, ¿con qué objetivo? Sabiendo que los medios de comunicación sus accionistas muchas veces son empresas, sabiendo que toda la cultura está inserta un poco por las grandes multinacionales también que están ahí apostando justamente por este modelo, pues es muy difícil también, ¿no? Estar continuamente pensando en que para ser feliz que al fin y al cabo es lo que buscamos todos y tener una vida digna hay cosas intangibles que no es el dinero que es justamente la sociabilidad el compañerismo y eso se valora muchísimo pero como eso no se monetariza o no vende bien o no vende, claro, entonces claro, las empresas lo que quieren es que individualizar para poder consumir sus productos, ¿no? Y entonces bueno, pues al final la gente está entrando en esa cultura de ser mejor que los demás, ser más rico como que yo así voy a ser más feliz y realmente las encuestas hay estudios hay de todo y bueno, lo estamos viendo en la medida que cooperas y que haces colectivamente y que te enfrentas a los problemas colectivamente no solo pues automáticamente la forma de vivir es mucho más digna y lo que estamos viendo es personas que ahora por ejemplo que se quedan en paro y están solas es una desgracia mucho mayor que cuando quedas en paro y colectivamente te enfrentas al paro. Con la ayuda, digamos, sobre todo me ha gustado mucho para finalizar la idea de, en el centro de la persona, una idea que defiende también Caritas. Aparece en pantalla vuestra web economiasolidaria.org para todos aquellos que hay que dar más información yo la recomiendo porque me parece que hay muy buena información. Gracias a los tres. Carlos, Javier, Edurne gracias por venir implicados muchísimas gracias y a ustedes les esperamos la semana que viene aquí a la misma hora. Pasen una feliz semana. ¡Suscríbete al canal!